¿Esto es una locura? Es una locura. Esto es pezuña de vaca, Bauinia forficata, la variedad prunosa, que es un dival del tamaño y la hermosura de estas flores. En inglés, ¿sabes cómo se llama este árbol? ¿Cómo se llama? Poor man orchid tree. El árbol de orquídea de los pobres. Miren lo que realmente sus flores parecen orquídeas. Ahora, mi pregunta es, ¿será atractiva para las mariposas? ¿Vos crees eso? Bueno, resulta que pasó algo bastante particular recién. Estábamos hablando con Pancho cuando vimos este árbol. Y él me dijo, ¿atrás de mariposas, Sole? Y yo le dije, me parece que no. Por la forma de las flores. Y él me dijo, mira, Sole, venía acá. Y, bueno, hubo un hallazgo de parte de Pancho. Algo nuevo que yo no sabía. 1-0, voy ganando. Y encontramos una mariposa plateada con un ligando sobre uno de los fuitanos de la flor el néctar que está en el interior. Así que esta vez, bueno, Pancho me enseñó un dato nuevo que yo no sabía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!